Música Iniciamos con los talleres de decoración de eventos, esta semana en un horario de 8 a 12 y de 1 a 5. La duración de este taller es sobre la decoración de un evento iniciando desde la elaboración de la piñata, elaboración de banners, centro de mesa, cuadro de fotos y así muchos detalles más que un evento lleva. Muy instructivo, además de eso muchas oportunidades porque yo soy ama de casa, entonces desde mi casa puedo trabajar, puedo emprender y lo publico en las redes sociales y mucha gente me encarga y miran que voy incrementando mis conocimientos porque aprovechamos siempre todos los talleres que la alcaldía imparte y siempre nos avisa y entonces nosotros podemos estar alimentando, retroalimentando nuestro conocimiento. Para generar ingresos en mi casa, para poner un negocio, para eso más he venido porque quiero tener mi propio negocio y aquí pues me está brindando esa colaboración para poder hacer o poder poner mi negocio. Gracias. 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 Gracias.